¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más en este canal. Ahora, ustedes saben que nos encontramos en la zona colonial. Hoy es noche del Museo Larga. Ustedes saben que tenemos un museo tan gratis. Tenemos un recorrido programado y ya hemos visitado varios museos. Ya nos dirigimos ahora a la Fortaleza Osama. Vine a traer a Carla y a Liz Carla para que vean la experiencia de las imágenes inmersivas que se trata de la escultura de los tiempos de Colón a la actualidad. Es un breve resumen de toda la escultura que empieza desde los tiempos de Colón, cómo evolucionó toda la ciudad y todas esas cosas. Así que suscríbete si te gustó este video, comenta qué te pareció este video y dale like. Así que vamos después de la intro. ¿Diste? Creo que sí, estoy seguro, lo siento. Yo con esto en la nube, le estoy viendo en la aislada de G 101. ¿건eg trope de color esto en la b pattern? No, ¿está en la bampa de YouTube? No, es mentira, las contamos con la bambina. Pero si se suscriben bien Taste de Kelmaria, por ejemplo, son efectos de Cronombo, porque vamos a probar Listen mark. Y seguir tour直 allá. Porque si ustedes no siguen ganamos 4, si ganamos 4, ustedes no saben cuál es el video y el toco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y